Música Bueno, vamos a desayunar A ver como es desayuno Porque depende como es el hotel Se da el desayuno Bueno, vamos a ver si nos sorprenden Puede que nos sorprendan, eh Vamos a desayunar y comenzamos El primer día en Menecia Música Música Chicos, ahora sí que nos hemos puesto guapos Ya estamos maqueados Estamos maqueados He comprado laca Por fin he comprado la laca que a mí me gusta Que en Disney no la pudimos comprar Y vamos a ir a comprar el ticket del autobús Para ir a Venecia Así que en un ratito Los Yuyi en Venecia Los tickets en cualquier estanco Los tickets en cualquier estanco, si es verdad Es que no lo hemos dicho Es que luego Son tips Son tips Son tips Tips de viajero Así que nada Los Yuyi en Venecia Yuyi en Venecia Después del autobús del invierno Nos hemos montado Venía en un autobús Que creía que estábamos en la India No hemos estado nunca, ¿no? Pero los vídeos que hemos visto Había muchísima gente Estábamos sobre la patada Estamos saliendo Entonces Yo no soy un favorito Pero No, no sé, me decíamos Chocando No, no sé, me decíamos Vamos a pedirle a Santa Lucía Por nuestro matrimonio Chicos, las intenciones Y hasta la piaza de San Marco Vamos a buscar un sitio Donde podamos coger el vaporeto Pero que no tenga tanta gente Después de Rialto Yo creo que va a ser el mejor sitio Porque la gente se va a bajar, claro Entonces Vamos a ir Pero la intención es Ir a la piaza de San Marco Lo más antes posible Chicos, es que no lo vais a creer Pero esto que hay aquí Los Yuyi estuvimos ya ayer anoche Aquí Y es un supermercado Pero es un teatro antiguo Que por dentro Es un supermercado O sea Dentro están todas las estanterías Y al final Se ve como el escenario Entramos anoche Lo que pasa es que ahora estamos comiendo No creo que nos dejen entrar Pero Si venís Tenéis que pasar por ese supermercado Porque Está súper chulo Estos son los pozos donde Se coge el agua El agua para que la gente en Venecia Tenga agua potable O sea El agua de la lluvia Cae por aquí Debajo hay arena Que la filtra Y convierte el agua de la lluvia En agua potable Y aquí cogen el agua La feneciana La Yuyi dice que quiere montarse en una góndola Pero no a ese precio Y yo le he dicho que suerte las 80 pavos Además 30 minutos Media hora Madre mía Media hora 80 euros Chao Salad out Gracias por ver el video. Estamos haciendo cuenta de los Yuyi sobre cuánto nos saldría por la góndola, ¿no? Si vienes en pareja, no, paga los 80 euros. Si vienes con amigos, el máximo de la góndola es de 6 personas, pagaría 13 euros cada uno. Está bastante bien. Claro, y nosotros somos dos, no nos ha dado cuenta. Yuyi pobretones, Yuyi pobretones. Lo quiero, lo quiero todo. Este es el paraíso del Yuyi. Lo quiero todo. Valentino Rossi. Esta camiseta está súper chula. Quiere esa camiseta. Esta firma. Pero Yuyi, ¿sabes qué? ¿Qué? Que está cerrado. Sí. Que lo abra, chicos. Quiero ir a esa tienda. Que yo soy súper fan de Valentino Rossi y quiero ir a esa tienda. Así que, señor de la tienda, ábrela ya. Ábrela ya.